La recaudación tributaria de julio del 2011 alcanzó 48.679 millones, lo que significó un 30,5 más elevado que el mismo mes del año pasado. A su vez, el primer semestre del 2011, la recaudación fue un 32,5 superior en lo obtenido en el mismo periodo del 2010. Los recursos tributarios crecieron fuertemente en junio por el buen desenvolvimiento de la actividad económica y del consumo interno. En síntesis, si lo trasladamos esto en dólares, como siempre lo hacemos, estuvimos en los 11.884 millones de dólares. Ahí en la curva, ustedes tienen señalado cómo se comportaba en dólares en el mes de junio durante la década del 90. El pico fue de 4.618 millones de dólares en junio del 98. Después, plena crisis junio del año 2002, 1.264 millones de dólares. Trepamos en junio del 2010 a 9.500 millones de dólares, y ahora estamos en los 11.884 millones de dólares. Si ustedes ven cómo va evolucionando la curva, se dan cuenta que el crecimiento viene más que sostenido, cada vez más perpendicular al crecimiento. Estamos hablando de un crecimiento de recaudación interanual importantísimo y la economía en muy buen estado de salud. Recaudación total en pesos arriba de los 48.670 millones de pesos. 30,5% más, con tres récords históricos en tres componentes importantísimos, marcan que la salud de la economía se encuentra en pleno vigor y que la actividad económica en la Argentina y la tarea de fiscalización de la FIB es importantísima. Otro dato saliente, fundamental por ser el primer mes, el mes de junio, un mes posterior a los vencimientos de las declaraciones juradas, el mayor crecimiento se produce en impuestos a las ganancias, sobre todo en las empresas multinacionales, en las grandes empresas y se ha crecido interanualmente en el orden del 45,7%. Nosotros estamos dentro como administración tributaria, gestión operativa, reconocida por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico como una de las administraciones tributarias que está llevando adelante una actividad de gestión positiva y de signo de desmadurez importante. Pero por otro lado, esa ley de presupuesto que no aprobó el Congreso en su actual composición, hablaba de que teníamos que recaudar el orden de los 490.000 millones de pesos. Nosotros estamos arriba de los 254.000 millones de pesos, creemos que vamos a cumplir esa meta holgadamente.